Bueno, estaba aquí con Outlast, un juequito de miedo, de terror, vamos a ir a ver a un manicomio, a ver que nos dé para Outlast. Nueva partida, Outlast contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual, gráfico y lenguaje vulgar, que lo disfrutes. Eres Miles Upshur, un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno en la tierra. Siempre deseoso ahondar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar, buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del monte Massif. Sobrevive tanto tiempo como puedas y regístralo todo. No eres un luchador, así que para moverte por los horrores del monte Massif y revelar la verdad, tus únicas opciones serán correr, ocultarte o morir. No tengo una pistola, nada. Vamos a ver Outlast, jueguito de terror, a ver si nos da miedo. Outlast. Ya, vamos acá en un autito, vamos escuchando a la radio FM 107.9, unas noticias, no sé, del lugar, del pueblito este. Ahí vamos llegando, vamos llegando, se ven unas luces, se ve una casa, el camino acá de tierra. Llegando al manicomio de, ¿cómo se llama? El monte Massif. Ah, solitario, tétrico. Ahí está, Mount Massif Asylum. Uy, llegando acá al lugar, llegando al lugar, está abierto, no se ve a nadie, a nadie, igual rara la cosa, porque no se ve nada, hay luces prendidas, bueno, hay, hay una cámara, bueno, hay, bueno. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido, podrían estar vigilando, me trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistemas psiquiátricos. Murkoff, en el monte Massif, como consultor de software, me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad, pero, ¿qué les jodan? Están ocurriendo cosas terribles, no lo entiendo, soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos, de algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Murkoff está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad, tiene que salir a la luz. Mira, pilitas, hay baterías para una cámara, ¿sí? Una cámara Acá no soy un luchador, así que no tengo pistola, no puedo pelear, o sea, estoy aquí con una pura cámara, con cueva. Dice nocturna ¿Nos bajamos del auto? Cling, 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 cling. Ahí está, pues, el Mount Massive. Los objetivos se han actualizado en tu libreta de periodista, que contiene las notas y los documentos que he sido recopilando. Notas. No hay notas. Documentos, el informante. Bueno, acabo de leer eso. ¿Y con el J? Ah, el informante. Ya. ¿Cómo me muevo? A ver. Bueno, con el mouse. Ah, para el lado, para el lado. Ya, listo. Listo, listo. Uf. Esta es la puerta del... Donde debería haber un guardia, bueno. Masura. Siguita, computadores. Nada para agarrar. Nada. Nada, nada. Uy. Vamos, a ver. ¿Eh? Para abrir rápido una puerta, pulsa el botón izquierdo del ratón. Para abrir despacio una puerta... Ah, ¿era con la otra? Esta es la cámara. Pim. Ya, abro acá. Para usar la... Dio de cana, pulsa... Botón derecho del ratón. Botón derecho del ratón. Vamos. Uf. Vamos, caminando por acá, por Mount Massive. Tenebrosa la hueá. Luzes, prendí, está abandonado. Para correr. Antes he pulsado marí, por la izquierda. Uy, complicado acá con el teclado. Y va, ¿cachai? Cansado el hueón. ¿Ya está? No se abre. Vamos, corriendo acá. En este jueguito Outlast. Mira, eh... Camiones militares acá. Militares... A ver... No hay nada de nada. Nada de nada. Esto no se puede abrir, ¿eh? No hay nada de nada. Imposible. Vamos, corriendo acá. Mira, está roto. Para agacharte, mantén pulsado el control izquierda. Bien. Podríamos pasar. Bien. A ver acá, por esta puerta. No se puede, wey. Puta. Andamios. Andamios. Con la videocámara activa puedes acercar y alejar la cámara con ruedas del ratón. Pip. Pip. Se escuchan ruidos acá, wey. Una fuente. Andamios. Escalera. Se destaca el tiro. Una huella roja. Ahora algo sirve. Ya. A ver. En cualquier minuto nos cagamos de miedo. Algo hay acá adentro. Para sortear un agujero pulse espacio. Esa es para saltar. Vamos subiendo acá por los andamios. Porque no hay otra manera de poder entrar. Vamos. Vamos. Por acá, ¿no? ¡Upa! Listo. Mira, llegamos y se corta la luz, wean. Recuerda que... Pero no, ¿se viene una hueá? No veo, wean. A ver, a ver, a ver, a ver. Chuta madre, wean. Tampoco es muy nítido. Oh, una sigue como de rueda ahí, wean. Oh, Dios mío, me dio el susto. Justo. ¿Cómo avanzo acá, wean? Por acá entré. Y esta cámara más encima se acaba, wean. Hay que recargar, yo creo. Por eso hay pilas. ¡Pilita! ¡Una puerta! ¡Una puerta! ¡Uh! Nada, nada. Bueno, acá hay lupo, wean. A ver, una estante con libros. Alguna cosa que... Útil, nada. Oh, y es nada. El mono viene aquí... Casi en pelota, wean. ¡Uh! ¿Qué es eso la tele, wean? Nada. Nada útil en esta habitación. Nada, wean. Cero, cero. ¡Uy! Para colarte, mueves hacia el agujero. ¡Ugh! ¡Pila! Bien. Computador prendido, wean. Venía de allá. Allá. Hay puertas. Teléfono. Otro informe. Estado de la terapia. El paciente afirma haber progresado a estados de sueño lúcido autodirigido. Se observa una actividad del motor morfogénico sin precedentes. Continuará fase 4 del programa hormonal diagnóstico. La epirometría no reveló acumulación bronquial. La centrifugadora para hematocritos tampoco pudo separar los eritrocitos. Muy preocupante. La resonancia magnética reveló un ciclo rem. 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 Arrítmico. Risa en estado rem. ¡Qué chucha! Nada más en este lugar, vámonos. En algunas partes hay luz, en otras no hay luz. ¡Oh! Hay sangre en el piso con huellas. ¡Uh! Se cerró. Y el buen está como con miedo, así como cansado. ¡Oh, Pepsi! La cola, drink it. ¿Eh? ¡Uy! A ver, nada. Una lata. Pila bien. Agarra, 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 agarra. Batería recogida. Microondas. Ay, para evitar contaminación, por favor, lava tus manos. ¡Lava tus manos! ¡Uh! Y sangre. Y en el techo, guan. Y gotea la mierda. Basura. Bajira. ¡Oh! Vamos, estamos acá. En el... Es que esta güeya es como... Los tubos de... De ventilación. ¡Oh my God! Vamos, telarañas. ¡Tú no, otra vez! ¡Uh! ¡Oh! Presencia de agüedores acá. Bueno, nos vamos a cagar de miedo. Telarañas. Acá. ¿No? Está cansado este güey. ¡El personaje! Ya, ahora seguimos con la vista normal, sin cámara. Mira, lleno de huevadas hay que me pie en el paso. ¡Ah, conchesumá! ¡Woo! ¡Fucking! ¡Oh, Dios mío, güey! ¡Oh! 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 ¡Entro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y hay un güeyón ahí, güeyón! ¡Todo para la corneta! ¡Oh! Menos mal que está, güeyón, un juego ni cagando dentro de una güey así. ¡Un güeyón colgándole! ¡Le falta la cabeza, güeyón! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Chuto! ¡Oh, Dios mío! Bueno, vamos. Vamos, vamos. Bueno, el juego, güeyón. Es tenebroso, güeyón. No, está bueno. Está bien logrado. ¡Otro güeyón más sin cabeza! Y nada, acá, güeyón. No me señala pilita. ¿Bien? ¿Qué? Pulsa R para recargar batería. ¡Uy! Este güeyón. Está colgando. Nos mataron. Escaparon los variantes. No puedes enfrentarte a ellos. Debes esconderte. Las puertas principales se abren desde la sala de control de seguridad. Hay que llegar ahí, güeyón. Tienes que salir de este puto infierno. Por eso habían autos de milico, güeyón. Necesito un militar. Dijamos algo. Mira, güeyón. Cabezas. Con chisumadre. Cabecitas. ¿Por acá? ¿Por acá? Güey. Yo vi como algo. ¡Uy! ¿Qué hay acá, güeyón? Es que no se ve, pues, güeyón. Oh. El baño. Yo llego y entro, güeyón. Mira, sangre. Así como. N, N, sangre. Uf. No se puede pasar. No vengo de acá. ¿Y esto? No se puede abrir. Cacha, güeyón. Es pura... Es como barricada, acá. Pero está puro guiando, güey. ¡Gabronazo! ¡Concha de tu madre! ¿Qué hizo, güeyón, güey? ¿Qué chucha? Un guatón me tiró a la chucha, güeyón. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? Mira la güeya, güeyón. Ah, entiendo. Dios te ha piadado de... Te has piadado de mí y me has enviado un apóstol. Protégete, hijo mío. Tienes una misión. Con el oscura, que güeya. Ay, el guán cayó como del tercer piso, güey. Está viola. Cacha. Nuevo objetivo es que ahora del manicomio acceder al control de seguridad para desbloquear las puertas principales Estoy dentro, hay cadáveres por todas partes, sangre, marcas de quemaduras, las cabezas se alinean como botellas tras la barra de un bar Los cuerpos de los científicos de Merckx cuelgan del techo En su tarjeta de identificación pone Sistema de Investigación Avanzada de Merckx El modus operandi de Merckx siempre ha sido obtener beneficio a través de la explotación de supuestas obras benéficas A la mierda el tercer mundo, mil millones más para el bote ¿Cómo pudo pensar Merckx que ganaría dinero con un edificio lleno de chalados? ¿Hay algún tipo de policía de las fuerzas especiales ensartado como un cerdo en un asador? Me dijo que saliera cagando leches de aquí y luego la palmó Habría preferido recibir su consejo cuando todavía podía salir por donde entré Y escapa el manicomio ¿Y cómo chucha? Espera ¿Y cómo? ¿Cómo? Vamos a ver Cachalo, hueón muerto, hueón Pero, a ver ¿Y esto? Es como ascensor Necesito ver, pues bueno, acá no se cacha nada Baño, hueón La, 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 la Vamos acá, a ver Outlast Jueguito que ya me ha Regalado dos sustos A ver, acá Me quedé de acá No hay pilita, alguna cosa Informe No hay pilitas Mira, acá Me quedé de acá Mira, eso Me quedé de acá Me quedé de acá Me quedé de acá Yo he de acá No puedo entrar a ninguna parte, hueón A ver, otro documento. Seguridad Severa Mercov ha presentado una declaración escrita ante la Junta Directiva, pues tiene motivos para creer que puede producirse un fallo de seguridad catastrófico en el centro psiquiátrico, con el peligro inminente de contaminación del entorno. Consideramos que la declaración y el testimonio ofrecen pruebas suficientes para exigir acciones urgentes por parte de SSM que fundamentan la emisión de esta orden. Por la presente se le exige que otorgue a SSM pleno acceso a todas las instalaciones y que transfiere a toda la autoridad, bla, 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 bla. Pero necesito llegar a... Escapa del manico, me va a acceder al control de seguridad para desbloquear las puertas principales. No, si es ahí, pues, weón. Cacha de rea dice una güeda, dice. Proclaim the gospel. Chillo de rea, weón. Allá, a ver. Agua. Puta, no podemos entrar por ninguna parte, weón. Acá en el super mount massive. No, acá, acá. Acá. Uh, mira. Choso, madre. Una apreción. Tipo ahí, uh. Cacha, bueno, acá hay, pero cualquier cachá de sangre, weón. Witness. Testigo. Oh, concha de su madre, weón. Acá. Nada, útil. Uy, weón. Como cachá las cabezas, weón. La cachá de sangre, weón. Pila, 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 pila. Agarra. Sonó algo, weón. Sonan moscas, cachá, ahí, está todo putrefacto ahí, weón. ¿Quién me cerró la puerta, weón? ¿Ahí? Seguridad. Puta. Puta. ¿Qué, weón? Una llave, weón. ¿Y de dónde se saca, weón? ¿Por qué hay un weón? ¿Está ahora por acá, weón? Otro informe, weón. ¿Y esa llave, weón? Llave electrónica. Informe de rentabilidad del proyecto. Pero no, no me dicen mucho. O sea, yo quiero saber dónde hay una llave, weón. Electrónica. A ver. Nosotros no elegimos esto. ¿Por qué tenemos que pagar por ello? ¿Por qué tenemos que morir? Walker nos matará todo solo por estar enfermos. Seguimos siendo personas. No elegimos esto. Se acabó la batería, loco. A ver. Cache el mono. Este, weón, no tiene nada más que una cagada de cámara, weón. No puedo. ¿Dónde está la llave electrónica, weón? Sangre en las paredes, weón. Igual está bien, bien el juego, weón. No encuentro la llave, weón. Llave electrónica. ¿Estará acá, weón? ¿Estos weones la tendrán? No hay nada, weón. Vamos acá en Outlast. Outlast. Una llave electrónica, weón. Este gallo tendrá la hueá, weón, weón. No cacho, weón. ¿De dónde saco una llave para poder abrir? Este es el otro lado, weón. Mira, hay un weón allá. Acá entra. Pero no hay nada, weón. Esta puerta necesita una llave electrónica. ¿Y de dónde la saco? ¿De dónde la saco? Acá nada, libros No hay una pista de donde está la llave ¿Dónde más puedo ir? A ver, acá, el ascensor ¿Y qué pasó? Porque salía, pulsa el botón Pero no aparece Nada, y el ascensor Yo estuve acá, pues bueno Vamos acá en Outlast Más perdidos que la cresta No sé qué hacer El elevador De donde saco una pura tarjeta, weón De... Ya eléctrica, weón Ya fui para allá, weón Puta, ¿dónde está la weón? No veo bien Se ve muy oscuro, weón Acá no hay nada, weón Un water Uy Outlast ¿Dónde ya, po? Está complicado Y yo creo que no debe ser tan difícil Este weón no tiene una llave, weón Nada Absolutamente nada Acá abajo, weón Ya, lo voy a bajar hasta acá por mientras Hasta que averigüe cómo cresta abrir ahí Outlast, jueguito de terror Después vamos a ir por el segundo capítulo Donde yo ya voy a ver Averiguado Jajaja Cómo obtener O acá Acá Acá, po Ahora No había entrado, weón Computador ¿Por qué tanto computador acá? A ver ¿Dónde está la famosa tarjeta? Para poder Nada ¿Y cuál es el sentido de que yo venga para acá, weón Si no puedo hacer nada? Uff No hay nada, weón Y se me acaba la batería Por acá Acá, ¿qué hay? Nada Nada, nada Cajas ¿Y dónde está? Uy, está cagado Mira esta, weón Puras cajas, weón No hay nada, weón Ah, pero estoy llegando Uhhh Hay un weón ahí A la mierda Hola compadre Uhhh Mira ¿Y este? Qué weón, weón Uh Cacha ¿Otro weón? ¿Y no me atacan, weón? Nada Miren Miren Cerré, weón Para arrancar Mira Oh, están como volados los weones Mira Pobres weones, weón Y la famosa Tarjeta, weón Todavía no la encuentro, weón O sea Ya de Ah, pero para acá ¿Puedo pasar, pues, weón? Oh, y A ver Uff A ver Exploremos por acá La zona Nanananananana Miren, weón ahí, dro Yo creo Es la famosa llave, weón Para poder entrar a la otra parte, weón Mira, ahí está Encontramos la llave electrónica del control de seguridad Ahora, como chucha, me devuelvo Cacha, está cagado mío este weón A ver A ver, ya Acá están los loquitos Están todos estos weones Nos vamos Se abre la puerta Vamos a volver al lugar Oh, manche de tu madre Oh Fucking shit, weón Oh, tenía que mover el mouse Y no caché Oye, el weón Desgraciado, weón Si pasé por el lado Y no me hizo nada, weón Y después Me caga Chucha, ¿dónde estoy? ¿En qué lado? Desgraciado La mierda, weón Oh, qué miedo Vamos acá Nos vamos a encontrar con la mierda Esta Ahí está Ahí está Oh, weón Ya Me deshice del Chucha Su madre, weón Puta, me pude liberar De la weón A ver, espérate Yo entré por acá Por acá había salido, weón Tanto computador, weón Ni una wea servía Suelta, weón Ya, ah, chucha Acá Uf, ya entonces Encontré la famosa llavecita Después de buscar harto rato Vamos a entrar ahora Mira, ahí está ese weón De nuevo Listo Llegamos acá A la sala de control PIP Computador A ver ¿Qué hacemos acá Con el tecladito? Accediendo a la Sistema de seguridad Uy Nuevo objetivo Vuelve a poner en marcha El generador Del sótano Bueno Lo vamos a dejar hasta acá Primer videíto Acá en Outlast Me sacó Dos o tres sustos Eh Entretenido Mira Mira este weón ¿Qué me voy a hacer? Este weón Me tiene que atacar Así por defecto O sea, ni siquiera Me puedo defender ¿Cachai? Este es el que me atacó Antes, po ¿O no? Oh Me sacó el brazo Pero ¿Y cómo me Me libro De ese weón? Ah ¿Dónde ten la taquilla? Acá ¿Cachai que el weón me busque? Como que huele así ¿Ah? Estabas aquí ¿Verdad, cabronazo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy le weón de mierda Weón Me sacó el brazo Así Sin asco Weón Ya quiera Seval Weón ¿De quién habla? Escapa del manicomio Accede al control de seguridad Para desbloquear las puertas principales Pero ya lo hice Nada más acá Nada más Bueno, lo dejamos hasta acá por mientras Hasta otro video de Outlast A ver qué nos depara Outlast Así que bueno Lo dejamos hasta acá En este entretenido juego de terror Así que Buenas tardes No digamos Continuar Y no 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 Gracias.